Ya saben que cuando estoy con Paula Torres a mi izquierda o a mi derecha, si estoy sentado allí, saben que hay una historia para contar, pero además de la historia para contar de hoy, vamos a contar lo que pasó con el padre Bumbi, que vino en la semana. ¿Y qué le pasó? Exactamente. Vino en la semana, recibieron donaciones de juguetes para la zona de San Miguel, están haciendo esta Navidad fraterna y solidaria, y tuvo repercusiones, lo vieron amigos de Córdoba, y pasan cosas muy lindas que a veces nos llegamos a enterarnos, pero en esta oportunidad sí queríamos agradecer a todos. A ver, para que no se escucha bien por el micrófono. A ver, tenés uno de mano ahí, por las dudas, o no anda el micrófono. Si no anda, yo te voy contando que el padre Bumbi, que lo traía vino, aquí tuvo mucha repercusión con el... A ver, ahí me van trayendo el micrófono de mano y voy a hablar con el micrófono. Tuvo mucha repercusión con la donación, con lo que pedía por aquí, y aumentaron muchísimo la cantidad de juguetes que le llegaron para tener una Navidad feliz de muchos chicos y de muchas familias. ¿Es así? Sí, exacto. Lo que pasa es que muchas veces, como decíamos, no nos enteramos de ese retorno. Claro. Acá el padre te llamó diciendo, mira lo que pasó. Sí, me contó también el padre Ariel, otro sacerdote, y que esto genera como un círculo lindísimo, ¿no? Uno pide, reaccionan los amigos, y después se concretan todas las acciones solidarias. Y hablando de acciones solidarias, esta semana que estamos... Nos da el pie para otra. Para otra, para presentar la de hoy, que es Fundación Protagonizar, que también están en la zona de San Miguel, de la Compañía de Jesús, y nos visita Juan Carlos Miranda. Y también, ¿cómo incluir a las personas a través del acceso al microcrédito? Cuando existe Hernán y a todos los amigos, una cultura del trabajo, el no asistencialismo, ¿cómo podemos hacer para beneficiar a miles y miles de personas que quieren acceder a un emprendimiento digno y a través de ese acceso al crédito que no pueden acceder en forma formal, Banca de Redundancia, a través del sistema bancario? Y nos visita Juan Carlos Miranda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Gracias por acercarse. No, por favor. Y que nos cuentes esta misión que llevan adelante hace muchos años. Muchos años, sí. Mira, ya en mi caso llevo trabajando ya 13 años, cuatro como voluntario y el resto ya contratado, ¿no? Bueno, esta fundación se dedica a dar préstamos a microemprendedores, a una señora que hace tortillas en la calle, una persona que tiene un almacén, una señora que cose o hace arreglos para, digamos, los vecinos del barrio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es solamente darle algo de dinero para invertir y fomentar, ¿no es cierto?, y promocionar el trabajo que justamente cada uno va desarrollando ya. Juan, ¿cómo se te acercan? ¿Cómo se acerca la gente? Generalmente tenemos dos maneras. Una es que vamos a visitar y andamos recorriendo el barrio, ¿no es cierto? ¿Todo esto en qué zona? En San Miguel, ¿sí? Que son en los barrios, ¿no? En la parte céntrica de San Miguel. No tanto de centro, sino en las afueras, digamos. Exacto, sí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a los barrios, vamos a visitar y cuando vemos personas que tienen un negocio, ¿no es cierto?, o personas que viven en la calle, que están trabajando, que tienen un puestito, vamos y ofrecemos nuestro servicio. Ajá. Bueno, primero preguntamos cómo maneja el negocio y ofrecemos que poder darle algo de dinero para que puedan invertir y comprar en mayor volumen. Por ende, pueden tener mejores ventajas a la hora de bajar los costos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos prestatarios reciben esta ayuda en este momento? Y el sistema de pago, ¿no?, de retribución, que es muy alto y no tienen casi índice de mora, y eso también es muy alentador y muy esperanzador, ver el compromiso, porque está basado en la confianza, el compromiso y la transparencia, ¿no? Sí, justamente, mirá, nosotros actualmente tendremos unos 1.200 microempresarios o microemprendedores que están tomando crédito. 1.200 es un montón. Sí, es un montón, aparte con el transcurso de los años, digamos, fue creciendo. Y la mayoría, ¿no es cierto?, bueno, invierte para comprar mercadería, pero lo que hace con eso, o con sus ganancias, empiezan a mejorar su casa, algunos tenían piso de tierra, ¿no es cierto?, y pudieron mejorar y tener piso en la actualidad. ¿No es cierto?, porque dicen, bueno, protagonizar siempre me va a prestar para que nosotros podamos invertir en nuestro negocio, y las ganancias van a ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Al menos eso es lo que aspiramos nosotros, ¿sí? Juan, y básicamente, a ver, más o menos, ¿cuál es el promedio? ¿Entre cuánto y cuánto le terminan prestando según el emprendimiento? Mirá, tenemos un promedio actualmente de 1.500 pesos, o sea que tenemos muchas personas que, como te digo, la señora que amasa tortillas te pide solamente para comprar la bolsa de 50 kilos de harina. Claro. Entonces, digamos, de eso tenés que ir a algunos otros insumos. Y capaz que viene de comprarla en pedazos y le sale mucho más caro. Claro, porque como por ahí en la actualidad lo viene comprando de a kilos, ¿no es cierto?, y lo compra en el negocio de la cuadra, que le sale mucho más costoso, ¿no es cierto?, que comprar la bolsa de 50 kilos y con eso, bueno, tiene para un par de semanas de trabajo. Juan, el proyecto es, en el 2013, crecer, crecer fuerte, poder llegar a más personas, porque saben que hay una población que podría acceder, pero en este caso se necesitan fondos, es decir, también que desde la comunidad y la sociedad en general puedan aportar a protagonizar más fondos para que se beneficien más personas. Entonces, así acá no es ni juguetes, ni pedidos, sino el recurso económico a una fundación que trabaja con una idoneidad y transparencia total. Claro, eso está muy bueno de decirlo, porque también aquel que dona no es que dona a alguien que no sabe después en qué se va. Acaba para esto. Claro, están para eso, pueden venir cuando gusten, conocer a las personas que toman crédito, ver los beneficios. De hecho, yo al trabajar, digamos, hace muchos años, me encuentro con un microemprendedor que comenzó de cero y hoy por eso ves su negocio, cómo está ahí, los logros que tuvo en el transcurso del tiempo. Y eso es súper gratificante. ¿Qué te van contando? No, generalmente cuando vas, no es que hablas solamente de las cuestiones económicas, de cuánto vendiste, cuánto compraste, sino que te dicen, no, ¿sabes qué? Y mi familia, ¿sabes qué? A mi hijo lo estoy por cambiar de colegio, voy a buscar uno mejor, pude mejorar estas reformas en mi casa, digamos. Y eso te dice mucho gracias a protagonizar. ¿Cómo sabés? Vos estabas hace 13 años, me decís. Sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se ocurrió? ¿Sabés la historia exacta? ¿Cómo empezó todo? Sí, mira, comenzó todo con en realidad un jesuita también que se llama Rodrigo Sarazaga y él tuvo una experiencia en Colombia, ¿no es cierto?, sobre, conoció ahí los microcréditos. Ajá. Por otra parte, su papá, que en Buenos Aires también había leído el libro de Yunus, ¿no es cierto?, donde es justamente el creador del microcrédito. Y bueno, se juntaron un día a cenar y dijeron, ¿por qué no hacemos esto en Barrio Mitre?, que fue ahí el comienzo, justamente una zona muy carenciada, donde había poco trabajo, ¿no es cierto?, entonces dijeron, bueno, a través de eso vamos a hacerlo. Y juntaron capital de los amigos, comenzamos con un capital inicial de 3.000 pesos y así fue que empezamos a prestar ese dinero. ¿Y así empezó? Sí, así comenzó. ¿Con 3.000 pesos? Con 3.000 pesos, nada más. Impresionante. Sí, sí, sí. Y hoy hacen hasta de 1.500 personas. Exacto. Sí, sí, sí. Y la proyección es crecer y fuerte. Es crecer mucho más, sí. Y por eso hay una campaña en este momento que se llama Invertir en acciones solidarias, tiene que entenderse bien que no es una inversión así, sino que es una contribución, que es una contribución más que nada. Como decimos siempre, el aporte que cada uno puede hacer y que sabemos que está al alcance de muchísimas personas, ¿no? Juan, ¿en dónde se pueden comunicar con ustedes? Sí, nosotros tenemos el número de teléfono de la oficina de ahí de Barrio Mitre, que es el 4465-5386. Nosotros de lunes a viernes trabajamos, de 8 a 5, ahí nos van a encontrar siempre. ¿Y alguna página? Sí, tenemos la página de Protagonizar, que es www.protagonizar.org. Muchas gracias, Juan. No, por favor. Me gustaría recomendarles acercarse y visitar, cuando uno entra en contacto con estas realidades es cuando realmente se te hace ese clic para poder ayudar y las ganas, yo visité y realmente es increíble ver estos microemprendedores desde panaderías, como decía él, carnicerías y ver que la gente progresa y bueno, todos podemos ser protagonistas de Protagonizar. Ahí está, justo el juego de palabras. Gracias, Paula. Hola.